Padre Jesús Tú eres nuestra paz Con tu poder el mundo cambiará Padre Jesús Tú eres nuestra paz Con tu poder el mundo cambiará Mira nuestra patria que dañada está Dispersa por el miedo y la inseguridad Toca el corazón de los que hacen maldad Y olvidan que formamos una sola hermandad Padre Jesús Tú eres nuestra paz Con tu poder el mundo cambiará Padre Jesús Tú eres nuestra paz Con tu poder el mundo cambiará Consuela el dolor De quien sufriendo está Enjúgale sus lágrimas Dale tranquilidad A los que nos gobiernan Ayúdalo Señor Alejalos de abusos Y de la corrupción Protege a las familias De tu pueblo Señor Que siempre estén unidas En la paz y el perdón Niños y adolescentes Y jóvenes Señor Apártalos del vicio Y la drogadicción Señor Jesús Señor Jesús Tú eres nuestra paz Con tu poder el mundo cambiará Padre Jesús Tú eres nuestra paz Con tu poder el mundo cambiará Como promotores de justicia y de paz Sepamos dar ejemplo en nuestra sociedad Para que todos juntos practiquemos el bien Y nuestro pueblo tenga vida digna Amén Virgen María Reina de la paz Ruega ante Cristo Por nuestro bienestar Virgen María Reina de la paz Ruega ante Cristo Por nuestro bienestar Ruega ante Cristo Ruega ante Cristo Por nuestro bienestar Ruega ante Cristo